Hoy sé que en esta noche tu alma me arrastrará en sus brazos de huracán La llama de mis pensamientos, un soplo de tu aliento atacará ¿Será que caigo al precipicio? ¿Será que un ángel me enseñó a volar? Los rastros que dejó tu olvido son cánticos que duele escuchar En un momento estás aquí y en un segundo te perdí En este mundo descubrí si hay algo eterno es junto a ti Al fin tus ojos cerrarán para mirar dentro de mí Ve tras el rastro del caudal, pues es lo que lloré por ti Hoy sé que en esta noche tu alma me arrastrará en sus brazos de huracán La llama de mis pensamientos, un soplo de tu aliento apagará ¿Será que caigo al precipicio? ¿Será que un ángel me enseñó a volar? Los rastros que dejó tu olvido son cánticos que duele escuchar En un momento estás aquí y en un segundo te perdí En este mundo descubrí si hay algo eterno es junto a ti Al fin tus ojos cerrarán para mirar dentro de mí Detrás del rastro del caudal, pues es lo que lloré por ti La 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 En un momento estás aquí y en un segundo te perdí En este mundo descubrí, si hay algo eterno es junto a ti Al fin tus ojos cerrarán, van a mirar dentro de mí Detrás del rastro del caudal, pues es lo que lloré por ti La, 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 la... La, 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 la...